Como es habitual, en la noche del 24 de mayo, la Cámara de Comercio de San Isidro organizó un encuentro patrio para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Auspicia este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, Alberto Vittorelli, como siempre, la Cámara de Comercio de San Isidro, el 24 de mayo, anticipando lo que es el festejo patrio, hoy con un encuentro aquí en el Museo Alfaro. Sí, es un gusto estar acá en este espacio, que es un espacio de los sanisidrenses, y hacer este festejo que se viene repitiendo desde por allá, más o menos, el 2001, que la Cámara lo viene haciendo, y es una forma de estar en los cambios profundos, porque en realidad este festejo se inauguró con un cambio fuerte y una crisis muy fuerte del 2001. Y a partir de ahí lo fuimos repitiendo. Y este año es importante por la gesta que vamos a celebrar del Bicentenario, y por otro lado, estar en un momento muy importante de la Argentina, con un cambio político que está marcando rumbos, y rumbos muy definidos, en cuanto a lo que es el orden y cómo hay que ir adelante en un país. Alberto, vemos que este 24 de la noche aquí en San Isidro, la gente la está pasando realmente muy bien. Comentanos en qué consistió el encuentro de hoy. Bueno, el encuentro de hoy consistió justamente en eso, en un encuentro de vecinos, comercio, fuerzas políticas, todos más o menos estaban representados, todos los que están en el Consejo Deliberante, y lo más interesante que yo veo es que hay una buena voluntad, más allá de las diferencias que puedan haber, de encontrar los puntos de equilibrio. Creo que ninguno tiene la verdad absoluta, y eso se empieza a ver, y creo que es muy auspicioso. Y el evento consistió en eso, en darles la oportunidad a todos que, de alguna forma, nos hablen acá a la Cámara, en escuchar a una cantante, y en comer unas ricas pizzas con un show de pizzas, y me permito mandar el chivo de la aldea de Bécar. Muy bien, Alberto, y en pocos minutos ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y ahora nos vamos a dirigir a la parte realmente central de este evento de mayo, ¿no es cierto?, que es el mástil, donde también ahí vamos a cantar el himno, y vamos a realmente avivar a la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!